Bueno, en esta segunda semana vamos a realizar un proyecto con otra herramienta de Google que en este caso es Google Ads la anterior semana hicimos con Google Maps vamos a ver qué diferencias tiene pero bueno, antes vamos a acceder podemos acceder a través de las aplicaciones también a través de la página earthgoogle.com si en algún momento os vais a las aplicaciones y no están como es el caso que está Earth ahí podéis ir a más Google y ahí las encontraréis utilizar la herramienta de búsqueda para no estar todo el día porque fijaos, hasta que encuentra Earth pasa un ratito aquí, ¿vale? y después os dará la opción una vez encontrada de añadirla a vuestro cuadro de aplicaciones ¿de acuerdo? bueno, vamos a entrar ejecutamos Earth esta es la aplicación web de la aplicación de escritorio Google Earth que, bueno, tiene muchísimo tiempo yo todavía recuerdo que fueron los primeros viajes que hacía a Atenas y a Roma los hacía con Google Earth estando en la carrera y la verdad es que, pues, personalmente le tengo bastante cariño a esta aplicación porque yo la primera vista que he tenido de estas ciudades ha sido esta evidentemente nada que ver con la vista real pero, bueno, algo que ver muchas veces porque este vuelo es muy importante y luego realmente, pues, es estar allí esto es muy parecido pero también se puede pasear con ella es una aplicación que vamos a ver que aparte de la aplicación que le vamos a dar a nosotros que es la de crear ¿de acuerdo? es una aplicación muy buena también para descubrir ¿de acuerdo? no en vano tiene aquí su botoncito de descubrir que ahora hablaré de meter un poquito pero es una aplicación muy buena para eso para pasear y descubrir porque sí que tiene bastante información ¿de acuerdo? de los lugares donde podemos ir ¿vale? aquí pues veis que se puede pasear directamente por la Acrópolis entonces, pues bueno, no sé a mí me ha hecho matar muchos ratitos ¿eh? muchos, muchos, muchos ratos muy bien vamos a ver un poco antes de crear nuestro proyecto vamos a ver un poco las opciones que tiene ¿de acuerdo? bien bueno, aquí estarían todas las opciones en el menú están todas pero también se encuentran en este lugar que tenéis aquí ¿vale? nosotros directamente para que lo veamos vamos a abrir el menú y vamos a ver algunas que nos encuentran ahí como son por ejemplo estas sí las vamos a comentar las de búsqueda el estilo de mapa etcétera si las vamos a comentar pero estas por ejemplo no están que es la de fotos podemos añadir imágenes de otros usuarios en esa opción de descubrir que hemos dicho ¿no? no solamente de crear un proyecto común para luego presentarlo sino simplemente entrar aquí y pasear pasear por por donde nos apetezca nosotros la vamos a quitar esta opción ahora mismo para que nos quede para la presentación ¿vale? y también podríamos elegir la configuración que queremos esa animación que hay de vuelo si alguien se marea pues se lo puede quitar o incluso la velocidad si alguien quiere que sea más lentito pues también se puede o el tipo de animación que tiene si es cinematográfica si es orbital a mí es que me gusta así parece que se mueve el mundo y si uno aguanta el mareo pues está bastante bien luego pues las unidades los grados la región es decir podemos cambiar toda una serie de características que se pueden cambiar desde el menú ¿de acuerdo? y a partir de ahí tendríamos estas opciones que son pues las más usadas ¿no? buscar un lugar que casualidad está aquí en parte ¿no? Atenas que raro y vemos como buscando ¿verdad? pues también ya nos da esa opción de entrar en esa en esa entrada que se acaba de crear ya nos lo pone como si fuera una presentación ¿de acuerdo? con varias imágenes es decir que está un poco un trabajo ya avanzado ¿no? nosotros luego esto lo podemos editar de hecho es lo que vamos a querer hacer ¿no? es editarlo ¿no? para poder hacer nuestra presentación más personalizada pero ya tenemos aquí una cantidad de información ¿verdad? que que al alumno cuando navega le puede ser muy útil ¿de acuerdo? tenemos aquí este botoncito añadir a proyecto que ya lo ahora cuando creemos el proyecto manualmente si no lo podemos crear a partir de aquí pero bueno lo vamos a hacer ahora manualmente ¿vale? aquí es básicamente es un para viajar y ver que ya hay creadas pues otro otro tipo de proyectos ¿verdad? maravillas naturales y vemos un poco nos sirven todos estos proyectos aparte de para aprender y y viajar ¿verdad? pues nos sirven un poco pues para ver cómo se crea un proyecto y incluso pues para descubrir otros países ¿de acuerdo? aquí tenéis por ejemplo cuál sería la vista ¿no? de un proyecto ya creado ¿de acuerdo? con su introducción y como nos quedaría un proyecto ya creado tiene una visión pues mucho mucho más parecida a lo que es una presentación ¿verdad? que al propio y único Google Maps ¿de acuerdo? donde nos va presentando en una misma ubicación pues podemos añadir una imagen y después ir añadiendo información hasta que nos queramos ir a otra ubicación ¿de acuerdo? eso con esa propia ubicación no nos haría falta poner más ubicaciones ¿de acuerdo? muy bien vamos a salir de aquí del Voyager perfecto aquí tenemos otra opción que es de descubrir cosas simplemente una opción que está bien además voy a tener suerte pues porque te puede interesar o no pero bueno siempre hay de repente Montestauro oye pues mira ya para entretener un ratito está bastante bien vemos aquí el estilo del mapa nos vamos a dejar esta para el final podemos cambiar todo el estilo del mapa si queremos que aparezcan las carreteras si no queremos que aparezcan en fin lo podemos poner todo simplificado o directamente personalizar todas las capas activas el 3D la animación de las nubes si la queremos poner ¿vale? o las propias cuadrículas para medir la latitud la longitud y también podemos medir superficies y distancias ¿vale? que esto pues hombre puede ser puede ser algo útil en determinado momento si nosotros queremos comprobar ¿no? o incluso añadir pues esa esa información ¿no? queremos saber pues la distancia entre dos puntos por ejemplo ¿de acuerdo? pues oye ¿cuánta distancia habría? pues aquí por ejemplo o bueno lo típico ¿no? queremos localizar un momentito lo voy a quitar localizamos maratón por ejemplo ¿no? y oye y y en esa localización pues mira una cosa bueno cuanto menos pues curiosa ¿no? si lo tenemos ya localizado el pueblo de maratón pues bastante curioso como podemos llevarlo hasta Atenas y y ver la distancia que podríamos recorrer ¿vale? mirar que es exactamente bueno pues una herramienta más que podemos marcar incluso la podemos dejar la podemos dejar en el propio mapa ¿de acuerdo? bien y nos vamos a ir a este a estas opciones que hay aquí ¿de acuerdo? para explicarlas un poquito también bueno muy sencillas porque las conocemos ya de Google Maps la mayoría de ellas ¿no? bueno esto nos cambiaría la visión 3D por la visión 2D esto lo que hace básicamente es colocar el mapa con el norte ubicación actual alejar y esto que tenemos aquí pues para las diferentes visiones ¿verdad? del mapa en 3D y también en ocasiones pues con imagen ¿de acuerdo? aquí tenemos también la opción de añadir los marcadores o incluso añadir dibujar una línea una forma una ruta incluso si queremos verlo de esa manera ¿no? podríamos marcar la ruta por ejemplo pues que que voy a decir de las si no tenemos nada marcado y apretamos y nos convierte la mano y es más cómodo ¿vale? pues por ejemplo pues si nos vamos a la hora ahí ¿vale? vamos a la hora y queremos marcar por ejemplo pues la vía sacra las panateneas ¿de acuerdo? el camino de las panateneas etcétera pues podríamos marcarlo podríamos hacer incluso ese ese camino ¿no? podríamos marcarlo y lo podríamos podemos seleccionando un lugar pues el cerámico por ejemplo ¿verdad? etcétera podemos hacer y cuando queramos que se quede marcado pues le damos aquí y lo añadiríamos al proyecto también es decir podemos no solamente añadir lugares sino también añadir rutas ¿vale? ahora lo vamos a quitar y nos vamos a ir directamente a crear un proyecto vamos a crear proyecto lo vamos a crear en google drive ¿de acuerdo? para que se nos quede guardado básicamente le vamos a dar aquí un nombre del proyecto por ejemplo bueno espacios y monumentos de la Atenas clásica por ejemplo Atenas en época en época de Pericles ¿de acuerdo? muy bien a partir de ese momento pues simplemente añadimos un nuevo elemento los elementos como he dicho pueden ser diapositivas pues imágenes que nosotros queramos añadir ¿de acuerdo? normalmente este tipo de elemento pues se añade después de una después de haber ubicado algún sitio si queremos aparte explicar algo incluso esas imágenes pueden ser de texto hayamos escrito un texto lo pongamos en imagen y lo queramos añadir ¿de acuerdo? nosotros ahora vamos a añadir lo más habitual podemos añadir una línea ¿de acuerdo? una forma para marcar una ruta y vamos a añadir un marcador el marcador lo podemos añadir de manera manual ¿vale? ahí tenemos la colina el areópago por ejemplo ¿de acuerdo? lo podríamos añadir de manera natural de manera manual ¿vale? la colina del areópago lo podríamos poner y a partir del momento que lo tenemos añadido pues lo podemos editar ¿de acuerdo? lo bueno bueno aquí aparte del tenéis aquí todas las formas avanzadas que le podéis cambiar exactamente igual que en web maps ¿vale? podéis definirlo manualmente si queréis sin ningún tipo de problema y le podéis añadir cuadros de información también ¿de acuerdo? si queréis podéis añadir un cuadro de información o sin cuadro de información es decir esta información que además es mucho más rica ¿vale? cuando empezáis a escribir pues ya podéis añadir un cuadro pequeño o un cuadro grande información esto pues básicamente la diferencia es que si añadís un cuadro pequeño será simplemente una ventana y si lo añadís grande pues se hará en el lateral ¿de acuerdo? lo bueno que es mucho más rico se pueden hacer párrafos ¿de acuerdo? se puede cambiar la negrita la cursiva por ejemplo se pueden añadir enlaces entonces pues si queremos añadir un elemento del propio documento incluso ¿de acuerdo? podemos añadir un documento que nos lleve a una parte de la propia presentación ¿vale? volar al elemento de un contenido o directamente una URL ponemos por caso pues un vídeo que nos interese visionar por ejemplo ¿de acuerdo? eso lo podríamos hacer de manera manual también podemos añadir el elemento buscándolo lo bueno es que es bastante rico la búsqueda en este caso ¿no? yo a veces pongo por ejemplo el ejemplo de la academia de Platón que no vamos a añadir aquí ahora aunque tiene su importancia en la guerra del Peloponeso y en fin bueno los que hemos traducido Genofonte en segundo bachillerato con los chiquitos pues sabemos que aparece en el texto ¿no? pero bueno es un lugar que de hecho hoy día si vamos a Atenas es un lugar que probablemente pues teniendo en cuenta donde está tienes que ir a visitar a post ¿me explico? porque salir está muy lejos incluso del del museo arqueológico ¿no? está aquí por la estación de Larisa con lo cual está lejito para ir a por él y en cambio nos lo descubre Google Earth ¿vale? nosotros vamos a en nuestro proyecto vamos a añadir un elemento buscándolo que tenga que ver bueno pues si hemos visto la colina del oreópago pues por qué no ir a la mix ¿verdad? y aquí vemos que al buscarlo pues ese elemento ya nos da primero que nos da una ubicación muy exacta del lugar y aparte nosotros podemos cambiar el lugar no tenemos ningún tipo de de problema con luego hacerlo manualmente si no nos gusta esa ubicación exacta ¿de acuerdo? si la queremos añadir lo único que tenemos que hacer es añadirla al proyecto vemos que aquí ya tiene información esta información se puede editar por supuesto pero ya es un punto de partida muy importante porque además tiene imágenes ¿vale? incluso luego eso podría variar la ubicación sin ningún tipo de problema nosotros la vamos a añadir directamente al proyecto ya la tenemos guardada tenemos el orden podemos cambiar el orden si queremos aquí ¿de acuerdo? y la podemos editar y aquí nos dice que esta información está pues proporcionada por el propio Google si nosotros la reemplazamos pues podemos hacer lo mismo que es poner nuestra información pues personalizada más resumida ¿de acuerdo? añadir imágenes incluso ¿de acuerdo? como todo esto se guarda cada vez que hagamos un cambio nos queda absolutamente guardado y podríamos personalizar pues todo lo que queramos el color ¿de acuerdo? en este caso pues lo vamos a poner en otro color y si queremos buscar alguna imagen de la NYX pues mira buscamos aquí que estén etiquetadas para poder ser reutilizadas por ejemplo aquí tenemos esta y hacemos lo que ya hemos comentado podemos bajarla o podemos copiar la dirección de la imagen que es bastante cómodo porque no tenemos que andar pues bajando imágenes ¿verdad? sino que directamente en vez de subirla pues la añadimos a través de la URL en todo momento pues nosotros podemos ver como nos queda la presentación tenemos ahí una diapositiva que hemos añadido sin título al principio que se puede personalizar y luego veis como va cambiando la visión del mapa ¿de acuerdo? veis que tiene pues una opción más de alguna manera más de presentación ¿vale? podemos añadir también vídeos nos quedaría de esta manera esa es la imagen que hemos añadido ¿verdad? y este sería el vídeo mira que curioso sin verlo he puesto un vídeo de Juanjo al que os recomiendo ¿vale? tiene unos vídeos de Grecia muy chulos no lo había visto os lo prometo ha sido el primero que me ha salido en esa opción de añadir pues ya habéis visto que podemos añadir no solamente imagen sino también vídeo entonces como veis tiene una gran diferencia con Google Maps y es que es más rica la edición ¿verdad? podemos no solamente añadir imágenes además podemos seguir añadiendo imágenes o seguir añadiendo vídeos ¿de acuerdo? de manera que no solamente podamos añadir un vídeo sino varios vídeos nos quedaría así una presentación completa una presentación que ellos podrían ir siguiendo no solamente hablando sino que nos la podrían pues presentar con otro tipo no solamente imagen y texto plano como hemos visto en Google Maps sino una presentación rica aludiendo a aludiendo a vídeos a imágenes que ellos busquen y además de una manera muy cómoda que es desde la misma desde el mismo programa prácticamente sin salir del mismo programa cosa que a un alumno le puede venir muy bien ¿de acuerdo? bien este ejemplo que tenemos aquí de presentación pues tiene luego las mismas opciones que hemos visto de compartir lo bueno de esto es exactamente pues que lo tengamos compartidos ¿vale? para que cualquier persona pueda ver el enlace este enlace es el que vamos a poder enviar para que puedan leer solamente podríamos cambiarlo pero claro no os interesa que cualquier persona pueda editar nuestro mapa si lo que queremos es que se pueda editar compartirlo para editar lo que haremos será compartir y aquí ya nos avisa que cualquier usuario puede verlo ¿vale? y lo que haríamos sería aquí arriba poner la dirección y una vez le demos a listo pues ya no solamente nosotros editaríamos esta presentación ¿de acuerdo? si no lo podríamos hacer con otros compañeros de manera que si queremos hacerlo bueno pues en estos tiempos pues es bastante bueno y en estos tiempos y por lo general normalmente hay grupos de personas que se tienen que juntar para hacer un trabajo y no pueden y en cambio de esta manera pues pueden hacerlo ¿de acuerdo? pueden tener una comunicación entre ellos e ir haciendo cada uno el trabajo que quieren sin ningún tipo de problema por la distancia me refiero bien es una herramienta más veis que es más completa si bueno una vez más uniendo la la geografía en este caso con no solamente con la mitología sino con pues con la con la historia evidentemente que está unida ¿no? y pero también con la arqueología también con la con la arquitectura lo podemos hacer pues con con varios con todas las partes del currículum ¿no? todos los los bloques que tiene el currículum y este será esa será la propuesta que deberéis de hacer vosotros para esta herramienta que es adaptarla a otro a otra parte del currículum a otro bloque que no sea el de mitología para crear vuestro proyecto ¿de acuerdo? de de manera personalizada bien el nuestro ha quedado pues así un poco como ejemplo espero que os sirva el ejemplo de todas maneras estaremos en contacto y podremos ir trabajándolo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¡Gracias!